La Rocha se ha dado a la tarea de averiguar lo último en maquillaje y peinado que está dominando las mejores pasarelas. Kika. Muy buenos días desde el Lincoln Center de Manhattan, corriendo tras bambalinas para traerles las mejores sorpresas de moda y estilo. Y vean lo que tengo para hoy. Dos latinas se han destacado en la Semana de la Moda de York City. Una joven que empieza a conquistar con sus propuestas eclécticas y modernas es Gabriela Cadena. Sus diseños ya han destacado las siluetas de divas como Shakira. Cuando yo diseño pienso básicamente en la mujer, lo pienso en una mujer específico, pienso en una mujer luchadora, una mujer que tiene aspiraciones, una mujer que tiene pura voz, que cuando se viste quiere comunicar algo. El maquillaje que acompaña su propuesta se centra en ojos ahumados en tonos marrón tope. El look creado por Sergio Erasmo para MAC Cosmetics está difuminado de manera desenfadada y parece como si la modelo se hubiera dormido con este puesto. La idea es como que ella es suficientemente confiada en sí misma para no necesitar mucho maquillaje. Y ahora pasamos al mundo glamoroso de Carolina Herrera, su colección inspirada en el agua, en su movimiento y ligereza que se refleja en sus propuestas y en el look de las modelos. El maquillaje se logra con tres productos, brillo transparente para los párpados, pestañas costizas iridescentes y labios mate en cereza. La maquillista Cintia Rivas de MAC Cosmetics nos explica el look diseñado por Diane Kendall. Un truco fantástico para las pestañas costizas se logra espolvoreando escarcha plateada sobre estas antes de ponérselas. Para el cabello, Orlando Pita, creador del peinado, nos cuenta la inspiración para este sencillo pero elegante look. El tema de hoy es acuático, todas las ropas, los colores, los emprimidos, la manera que ha hecho las ropas, es increíble lo que ha hecho con los vestidos. Y el pelo es como si la muchacha había salido del agua y tiene el pelo todo echado hacia atrás. Y el estilista Marco Peña, quien también estuvo peinando a las modelos, nos muestra el remate real para este peinado. Hacemos una cola de caballo bien atada al abasto del cráneo y luego incorporamos un cuerito en la parte de atrás solamente como para darle ese detalle de elegancia para cubrir el elástico con el cual hemos hecho nuestra cola de caballo. El look es súper clean, súper simple. No olviden rematar con gel para un efecto mojado y brillo para sellar las puntas. Dos looks y estilos para escoger modernidad o clasicismo. Pero eso sí, feminidad ante todo. Atrévanse a ensayarlos en casa. Ya lo vieron, toda clase de trucos tras bambalinas para siempre estar bellos. Pues entusiasmense y ensayernos en casa. Y yo salgo corriendo porque tengo otro show y muchas sorpresas más para traerles. Regreso con ustedes al estudio. Un beso grande. Gracias, Kike, no sabes, aquí estamos así bien pendientes. Me encantaron todos los modelos de Carolina Herrera imitando el movimiento del mar. Qué romántico y qué lindo. Y también los colores de labios que, mira, aquí estamos imitando también para estar a la moda como tú nos recomiendas. Gracias.